Muy buenas a todos, hoy os comparto la tercera y última parte de mi top final de Eurovisión 2024. Y bueno, como ya dije en los anteriores vídeos, por cierto voy a echar un vistacito a la segunda parte. Es un top final, pero ya vemos que ocurre con los ensayos, con los directos, en el escenario, porque todo puede cambiar. En este vídeo vamos a conocer por fin mi top 10, las canciones del 10 al 1. Vamos a ver. Y en la posición número 10 nos encontramos con Reino Unido. Y a mí me pasa una cosa curiosa con Reino Unido, y es que cuando pienso en las canciones para hacer un top y tal, es como una canción que me pasaba inadvertido, ¿no? Bueno, no es para tanto, no sé qué, pero cuando la escucho la disfruto mucho, una canción que me gusta, me parece súper redonda, me envuelve muy bien, tengo muchas expectativas en el directo, entonces es una canción que me genera bastante ilusión, y me parece súper de calidad, bien construida. Entonces, sí o sí tiene que estar en un top 10. Avanzamos a la posición 9 y nos encontramos con Polonia. Y aquí quizás tenemos la canción más pop de todas las que hay este año, y a mí me encanta. Desde el primer momento me transmitió, conecté con esta canción, yo soy consciente de que esta canción no tiene nada nuevo, es bastante, relativamente plana incluso, pero me gusta mucho. Es de las canciones que más rápido capté, de las que más recuerdo, no tengo ni idea de cómo la van a vender, no sé qué me puedo esperar, pero a nivel de escucha, a nivel de la playlist, es de las canciones que más me gustan, y tenía que estar dentro de mi top, porque se lo merece. Seguimos a la posición número 8 y nos encontramos con Chequia. Y bueno, aquí ya algún que otro comentario me estaba preguntando que dónde tenía Chequia, que tenía mucha curiosidad, pues ya ha aparecido aquí. Yo sé que hay mucha gente que infravalora esta propuesta y que la tiene muy baja. Cada uno puede opinar como quiera. A mí desde el primer momento, es cierto que en el directo, la reacción y tal, me dejó una sensación un poco extraña, pero si hablamos simplemente de estudio, que es en lo que yo me he basado, porque he estado escuchando la playlist, donde me he basado a hacer el top, es una de las que más disfruto también. Me parece que el estribillo es súper potente, tiene mucha fuerza, yo espero que hayan potenciado la puesta en escena, yo espero que para Eurovisión, para Malmo, reviente la canción, porque es que tiene mucho, para mí me parece que tiene un buen material, una propuesta muy sólida. A mí me convence. Pasamos ahora a la posición 7, que la ocupa Ucrania. Y bueno, en este top final, Ucrania ha bajado un poquito, algunos escalones, pero me sigue gustando la canción. Creo que es una propuesta con bastante personalidad, que aúna dos estilos diferentes, pero que quedan muy bien compensados. Creo que en vivo también lo hacen muy bien, las dos artistas se retroalimentan, creo que compactan. Y en conjunto a una canción que me gusta mucho, es cierto que hay otras propuestas que me han ido ganando, con el paso de la semana, con el paso de los días, pero bueno, espero mucho también de Ucrania en el directo. Pasamos ahora a la posición 6, y se la queda Suiza. Y bueno, en este caso Suiza, mucha gente la tiene de las grandes favoritas, incluso en las apuestas, bueno, es una de las opciones este año que está destacando. Y yo a primera escucha, aunque sí que me gustó y me convenció, hay otras canciones que me entraron a la primera. Esta quizá ha ido poquito a poco, escalón a escalón, poco a poco he ido redescubriéndola. Creo que es un artista muy potente, una candidatura, no sé, con muchos matices, muy diferente y a la vez a nivel vocal súper potente. No sé, me parece algo maravilloso en Eurovisión, y creo que puede darnos un gran directazo y una puesta en escena brutal. Yo tengo muchas expectativas con Suiza este año. Entramos en el top 5, quinta posición para Austria. Y bueno, aquí yo lo tengo que decir claramente. Es cierto que es una canción que tampoco innova mucho ni inventa absolutamente nada, pero es de las canciones que también más disfruto, en las que más veces escucho. Creo que es una canción también como muy rápida, el instrumental que tiene, la fuerza. Yo espero que eso no se pierda en el directo, por favor. Y muy bien, es que me parece un temazo muy de los 90, muy... Pero no sé, tiene un rollo muy bien construido. A mí me gusta mucho este año Austria y a ver qué ocurre. Seguimos con la posición número 4 y nos encontramos a Grecia. Y esta canción me sigue gustando cada vez más. De hecho, yo creo que a día de hoy lo mismo hubiera subido un puesto más, si hubiera hecho el top ahora mismo. Pero bueno. Grecia me encanta. Lleva una candidatura súper actual, muy urbana, pero con una reminiscencia folclórica y cultural tremenda. Que yo espero que eso se mantenga en vivo en la forma de presentar la candidatura. Me parece que este año Grecia ha apostado muy bien. Yo estaba cansado de la Grecia estándar, vacía. Nos mostraba una canción bonita, pop, un artista que estaba bien, pero que no trascendía. Que era algo como muy plano, muy... Estaba bien, se podía disfrutar, pero no. Y aquí creo que es una cosa mucho más introspectiva, mucho más potente, mucho más arraigado. Y a mí me encanta. Así que Grecia, genial este año. Llegamos a la posición número 3, medalla de bronce para Lituania. Y bueno, mucha gente decía que iba a mantener a Lituania en mi top 1. Ha bajado un poquito. De hecho, poco a poco está bajando en mi top. Yo soy sincero. Es una candidatura que me gusta mucho, sigo disfrutándola. Me parece el beat que tiene, el ritmo... No sé, el aura que se forma la candidatura a nivel de la puesta en escena que vimos en la preselección. Estaba súper redonda, ya envuelta para Eurovisión. Pero sí que es cierto que ha habido otras candidaturas que han ido subiendo poco a poco. Y a ver qué me encuentro en la semifinal y en la actuación en vivo, ¿no? En Malmo. Pero, sin duda alguna, me parece una de las candidaturas más completas y más bien hechas este año en Eurovisión. Medalla de plata, segunda posición. Se la queda Italia. Y aquí nos encontramos con nuestros vecinos y hermanos italianos. La Noia me parece un temazo impresionante. Se defiende brutalmente en directo. Es una candidatura que no solo por el artista, que se desenvuelve, que a nivel de voz, que a nivel de carisma, que es que lo tiene todo. Es una candidatura completa, ¿no? Italia nos viene acostumbrando con cosas muy redondas, muy bien hechas. Puede gustarte más, puede gustarte menos, puede ser más innovador, puede ser un poquito más clásico. Pero creo que este año conjuga algo relativamente innovador, que se sale un poco de lo que, entre comillas, pueden ofrecer. Aunque el vecinal de San Remo en los últimos años ha ido evolucionando muy bien con los tiempos actuales. Y encima, es una canción que se te hace súper corta, que no para de disfrutar el rollo que tiene. A mí es que me lo da todo. Entonces, si ganara Italia, pues estaría muy contento. Eso sí, que planearan un escenario un poquito más fácil que el del año que le tocó y no la aventura que se metieron. Pero, en este caso, la candidatura 2024, top. Y evidentemente ya solamente queda un país, que yo creo que ya sabéis cuál es. Primera posición, medalla de oro, para mí en este top, es Países Bajos. Y yo aquí lo tengo claro. Es la canción que más veces escucho, que más rápido se me pasa, que disfruto, la intención que tiene. La candidatura en redondo, tanto el personaje del artista, como la intención de la letra, como el conjunto. Es que me parece maravilloso, de verdad. Es de las canciones que... La canción que más disfruto. Es que no puedo decir que no. Yo quiero que gane Países Bajos. Es decir, ahora mismo, pensándolo, por eso lo he puesto en mi top 1. Yo quiero que gane Países Bajos, aunque ganara recientemente. Porque tiene una candidatura que lo une a todo. Es una canción potente, fuerte, a nivel de ritmo, a nivel de letra. El artista creo que tiene mucha personalidad, mucho carisma. Y encima también conjuga ese rollo un poquito más llamativo, más vistoso, más... Lo tiene todo, ¿no? Para mí eso es Eurovisión. Y creo que este año Países Bajos ha acertado de pleno en la tecla. ¿Cómo también acertó de pleno Trenero Eurovisivo? En su comentario, porque fue el primero que acertó que mi top 1 era Países Bajos. Tengo que decir que sois varios los que habéis comentado Países Bajos. Pero no mucha gente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero bueno, ahí está. Y nada, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí mi top, al menos. Hasta los ensayos. Ya veremos cómo cambia la cosa. Antes de terminar, tengo que decir que esta semana que entra comenzará la simulación de nuestro top de Eurovisión. Donde vosotros, el público, los suscriptores, los seguidores del canal, tenéis muchísimo peso. Con lo cual, si no queréis perderos nada, que después me dice ¿Pero cuándo se votó? ¿Pero cuándo se dijeron los finalistas? ¿Pero cuándo se votó la serie final? No sé qué. Suscribiros al canal. Darle a la campanita. Para que os llegue absolutamente todo. Podéis darle a me gusta al vídeo, si os ha gustado. Y nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!